Ejemplo básico de Yoice. Eje X y eje Y. El eje X, ¿sabéis? Cero, bueno, casi cero, 200, en el eje Y subo, a ver que me se vea mejor, así, subo, y eje Y casi cero. Es decir, va en el eje X, va desde cero a 200, y en el eje Y va desde cero, de 200, bueno, de cero abajo a 200 arriba. También está el ángulo, que va desde cero, ahí veis, casi cero, hasta 360 grados, y la distancia, que me dice la distancia, cuánto lo he movido, va desde cero hasta 100, ya sea en cualquier posición. Y el botón, True, False.